Oye, por si nadie te lo ha dicho, estoy orgulloso de ti. Te mando un abrazo. Estos backrooms cursados tienen cinco niveles. Hay que escapar y llegar a una batalla final. Si la gano, tomaré el trono de las backrooms. Para abrir la puerta tengo que poner mi mano. ¡Qué asco, güey! ¿Cuántas personas han puesto su mano aquí sin ponerse gel antibacterial? Ahora la voy a tener que poner yo. Bueno, por lo menos abrió la puerta, hermano. ¿Qué hiciste, bro? ¿Qué clase de experimento social es este, güey? No puedo pasar. Mi mano solo abrió esta puerta. What the fuck? No, yo no quiero ir a las backrooms. Quien sea que esté detrás de este experimento social. Dejó la silla más sucia de cagada que la chucha, güey. Supongo que vamos a entrar a las backrooms. ¿Hola? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Escucho a Bob Esponja? ¿Por qué escucho a Bob Esponja, güey? Escucho una risa como de Bob Esponja. Ay, güey, no mames. Está más cerca cada vez, ¿eh? No mames. Aquí está la risa, güey. No. No, no empieces con tus pinches risitas, por favor, güey. Por favor. No, no mames, no mames. Güey, era una entidad de las backrooms. No mames, vámonos a la verga, vámonos a la verga. Cabrón, está demasiado oscuro aquí. Hola. ¿Qué chingados, hermano? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿What the fuck? ¡Ah! ¡Guau! ¡Qué pedo! Güey, no me lo esperaba. Güey, no sé si se dieron cuenta, pero había como unas puertas allá abajo. Pero, bro, es que ¿por qué se cayó el piso, güey? ¡Qué trampa! Güey, ya no se cae el piso. Ahora, ¿qué voy a hacer, güey? Oh, ojo. Ojo, a ver, a ver, a ver, a ver. A lo mejor si me caigo por aquí. Ay, güey. No mames, ¿qué pedo, qué pedo? ¡Oh, holy shit, güey! ¿Qué pedo? No mames. Ok, aquí estoy, aquí estoy. Con el BR se siente ojete cuando te caes, güey. ¿Hola? Hay que tener cuidado porque aquí está el pinche jauler de mierda, güey, güey. Como se llame, la esa entidad de las backrooms, la arguirucha. ¡Ah! ¿Qué chingados es eso? ¡Auxilio! ¡Mierda, no! ¡Espérate, güey! Evitar la luz azul a toda costa, cabrón. No mames, ahí viene. Ahí viene. Ahí viene, pinche morra, pinche morra. Güey, pero es que aquí adentro hay una luz roja. Ahí está la entidad de las backrooms, güey. Ahí está la entidad de las backrooms. Pero hay unas puertas, güey. Hay unas puertas rojas. Al parecer está atorado, güey. No sé qué es esta madre. Se ve muy satánico, cabrón. Pero a lo mejor es la salida. Me voy a arriesgar, güey. What the fuck? Güey, no mames. Aquí hay un arma. Está bien pinche lagueado. No tengo la menor idea de por qué. Ok, escucho demasiados next bots aquí afuera. ¡No mames, güey! Ahí está Saúl. So good, man, hermano. No mames. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, güey? Te lo advierto, hermano. Te lo... ¿Qué es eso, güey? ¿Qué picks? What the fuck? What the fuck? ¡Qué chingados! Ahí vienen todos. ¡Walter! Y suena de repente una música gigachat, hermano. No, por favor. Es que no puedo matar a gigachat, güey. Es que neta no puedo matar a gigachat. ¡No, no, por favor! ¡No! ¡No! ¡Corre, por favor! ¡Corre, corre! ¡Corre! Gigachat me empujó con sus músculos. ¡Mierda! Por favor, lo único que quiero hacer es salir de aquí. ¡Que no me pongan copyright! Tengo que empezar a matarlos porque si no me van a seguir haciendo mierda, brother. ¡Fuck! Gigachat, joder. No me dejan ver tus músculos, Saúl. Por favor. Yo solo necesito asistencia legal con el copyright que van a meter por la música de los next bots. ¡Ya, Saúl! Gracias, güey. ¡Ojo, Patricio! ¡Güey, tú me puedes ayudar, Pat! ¡You're so thick, boy! ¡Mira nomás qué thick, hermano! ¡Ay, Patricio! ¡Toda esa carne y yo chimuelo! ¡Qué pedo, hermano! ¡Ah! ¡What the fuck! ¡Puta madre, Patricio! ¿Me vas a ayudar o no? Si no, para darte un llegue... ¡Ah! ¡Vamos, esponja, es mejor personaje que tú! ¿Quién está rapeando en este gueto? Güey, solo entré al gueto y ya alguien ya está rapeando. ¡Yeah, bro! ¡Yeah! ¡Perdonen, Kamehameha! ¿Quién está rapeando? ¿Quién se echó el cague de su vida en esta taza, güey? Que la dejó toda llena de sarro a la verga. ¡El rap viene de aquí arriba! ¡Ah! ¡What the fuck! ¡La están campeando allá arriba, güey! ¡Así como! Hola, bro. Bro, ese güey no estaba antes, ¿eh? Bro, tú eres mi guía espiritual. ¿Me está diciendo que es por aquí arriba? ¿Por qué? ¡What the fuck! Hermano, qué falta de respeto. ¡Eso te ganas, bastardo! ¿Pero cómo le voy a hacer para pasar por acá arriba? ¡Deja de rapear! ¡Mierda! ¿Cómo le voy a hacer, güey? ¡No mames! Este hacker del Warzone me mata de un disparo. ¡Güey! Ese güey tiene una subadera supreme. Hermano, lo veo desde aquí. Voy a ver si le puedo dar. ¡Ahí está! ¡Ah, huevo! Ok, ahora sí podemos subir, güey. ¡Hola! Este. Este es el rarito que no le da like al video. ¿Todo bien? ¡Ah! Este es el último Next Mod que necesito matar para poder... ¡Ah! ¡What the fuck! ¡Maldito niño sombra! ¡Sáquenme de este gueto que hay por los niños endemoniados a la verga! Este es el último que necesito matar, güey. ¿Y la salida? ¡Oh, no mames! Ahí está, güey. Verga, tengo que saltar para poder llegar, ¿eh? Güey, le tengo miedo a las alturas, hermano. Eso no es muy Spider-Man de mi parte. ¡Una! ¡Dos! ¡Ay, güey! ¡Ay, la verga, brother! Nunca me voy a acostumbrar a esto, hermano. Güey, pero si este nivel está igualito al primer nivel que jugamos. ¡What the fuck! No sé por qué esta vez no nos han dado ningún radar, pero misma situación. Hay que encontrar la salida de este nivel de las backrooms y pasar al que sigue. ¡No! ¡No! ¡¿Qué pedo?! ¡No, no! ¡Por favor, no! ¡Holy shit! ¡No! ¡No otra vez! ¡Por favor! ¡Auxilio! ¡No puedo pasar! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Joder! ¡Virga, ese cabrón es lo más creepy que he visto en mi vida, güey! Nunca me voy a acostumbrar a ese Dexbot de mierda. ¡No, por favor! ¡Regeme, pal! ¿Por qué me encuentran tan rápido? ¿Acaso vuelvo a mierda y me encuentran a kilómetros de distancia? Perdón, es que no me limpio cuando voy al baño. ¡Güey! ¡Déjame! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Escapé! Voy a tener pesadillas con ese cara de bolo. Ok, ya no los escucho. Ya no los escucho. ¡No, no, 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 no! ¡Era broma! Güey, que conste que yo no puse ese efecto de sonido. Literal, viene con todo y el Nexbot. Ok, ya no los escucho. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No! ¡Ya había encontrado la salida, hermano! ¡Oh! ¡Sí, no, mames! ¡Gracias, güey! ¡Gracias, Dios! La salida otra vez. Vamos, me agacho. Literal, estoy agachado en la vida real, brother. Esta debe ser la salida, brother. ¡Virga! Cabrón, qué pedo que ya no me siguieron, ¿eh? ¡Ojo! ¡Chingados de este lugar! ¡Oh, hamburguesa! ¡Yo quiero, brother! ¡Yo quiero una hamburguesa! ¡What the fuck, mierda! ¡What the fuck, brother, güey! ¡Eso no estuvo chido! Solo un güey desalmado utiliza una hamburguesa como trampa. Cabrón, comida favorita de millones, incluyéndome. Bueno, después de los tacos, claro. ¿Es como un estacionamiento? ¡Chememe de la roca, güey! Ayer soñé con este estacionamiento. ¿Qué es eso, güey? ¡¿Qué es eso, cabrón?! ¡No mames! ¡Espérame! ¡Pinche monja! ¡What the fuck! ¡What the fuck, pinche monja de mierda! ¡Espérame, por favor! Ahí está la hija de su chingada madre, bro. Ok, tengo que escapar de esa bata. Sí, me sacó el pedo de mi vida. No les voy a mentir. ¿Y estas puertas las puedo abrir? ¡Ayúdenme! ¡Hay una monja persiguiéndome! ¡No he ido a la iglesia en 48 años! ¡No! ¡Ya me vi otra vez! ¡Hija de la madre! ¡Corre bien cagado! ¡No, por favor! ¡Ayúdenme! ¡Por favor! ¡Wey, ¿dónde es la salida, carajo? A lo mejor la salida está de este lado. O a lo mejor, güey, está guardando... ¡No mames! ¡Otra vez! ¡No, por favor! ¡Por favor, espérame! A lo mejor aquí es la salida y le estaba resguardando, hermano. ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Sí, por favor! ¡No mames! ¡Wey! ¡Abrí la salida, hermano! ¡Abrí la salida! Solo tengo que esperar a que regrese. Y sigilosamente agachado, vamos a pasarnos para allá, bro. ¡No! ¡No! ¡Ya me escuchó! ¡Es ahora o nunca, hermano! ¡Es ahora o nunca! ¡Corre! ¡Puta! ¿Y ese soundtrack épico qué es esa madre? ¿Por qué estoy en Zacatecas? ¡Qué pendejo, bro! ¡Oh! ¡Un Spiderman! ¡What the fuck! A ver... ¡Tengo que pelear a la muerte contra ese bastardo! Porque esto me suena a algo de Dark Souls. Vamos a ver si me muero en chinga contra este, güey. ¡Ay, cabrón! ¡No mames! ¡Espera, brother! ¡Ah! ¡No mames! ¡What the fuck! ¡Eh, ole, perro! ¿Qué no sabe que yo vengo del Dark Souls? ¡Wow! ¡Por... ¡Oh! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Ya ni en Dark Souls te mueres tan rápido! ¡Por Sparta! ¡No me toques las pelotas! ¡Por Asgard! ¡Fuck! ¡Qué chinga! ¡En el culo! ¡Ole, perro! ¡Holy shit, hermano! ¡Ah! ¡Puta! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, güey! ¡Por el Dr. Sibi! ¡Fuck! ¡Güey! ¡Por favor, hermano! ¡Era broma, güey! ¡Ten tu espada, güey! ¡Te la regreso, bro! ¡Te la regreso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Desaparecí! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy, hermano? ¡No mames! ¡Me puedo volver invisible, güey! ¡Me puedo volver invisible! ¡Estoy atrás de ti, estúpido! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, hermano! ¡Uy! ¿A dónde fui? ¡Aquí estoy! ¿A dónde fui? ¿A dónde me fui, eh? ¡Híjole! ¡Aquí estoy, hermano! Pero ya me voy, ya me voy Ya no estoy ahí ¡Ahora estoy atrás de ti! ¡Oh, perro! ¡Le pegué a mi pared! ¡Ja, ching! ¡Muere estúpida! ¡Oh! Güey, lo maté ¡No mames! ¡Qué güey pido! Ahora vamos a ese castillo ¡Ese castillo es mío, papu! ¡El castillo de Zacatecas ahora es mío! ¡Vamos hacia arriba! ¡What the fuck, brother! ¡Y ese güey no estaba antes! ¡No, hermano! ¿Cómo me voy a matar? ¡Y se va con una espada, güey! ¡Exijo un reembolso, mamón! ¡El gobernador! ¡Tengo esta pila Duracell! ¡Muere, tontaco! ¡What the fuck, me caí! ¡No mames! ¡Ay, cabrón, virga, virga! Siente ojete, güey Siente ojete en el VR esa caída ¡Está apareciendo minimojones! ¡Oh, me va a pisar! ¡Estos minimojones! ¡No mames, me quieren matar! ¡Los minimojones! ¡Joder! ¡Perdona, me maté a tus hijos! ¡Muere, tonto! ¡Te mataré a ti y a toda tu descendencia! Disparando en el pito En el culo ¡Mierda, güey, hermano! No me deja hacer nada ¡What the fuck, me mató! En el RPG Ok, ya recuerde que no debemos de utilizar RPG en este juego ¡Ni pedo! Con la pura pila Duracell te voy a hacer mierda, papu ¡Ahí está! ¡No mames, qué easy! ¿Ya se murieron sus, este... Renacuajos? ¡Yo no quiero pedazos de caca en mi reino! ¡Mi castillo! ¡Vamos a entrar! ¡Mi trono! ¡Sí! La única forma en la que me quede en este trono para siempre Es que tú vayas a ver este otro video de las Backrooms VR Así que por favor ve a verlo Y muchas, muchas gracias por tu tiempo ¡Gracias!